¡Buenos días, Ariel! ¡Buenos días! Hoy vamos a hablar... ¿De qué? Sobre un país, de esos países que todavía uno lo escucha y tú hace como que no existen. ¿Cómo así? Como que son países así como de... que son solamente para hablar de historias, como... De fantasía. Como Babilonia, como Tangamandapio, cosas así. Vamos a hablar de Egipto. ¿De Egipto? ¡Egipto! ¡Ey, bien! ¿Qué? ¿Qué de esos destinos que cuando la gente tiene dinero, le coge con... Yo quiero ir a Egipto. Sí, es verdad. Antes de morir. Manolo va ahí. Total, tú vas y nada. Vienes de allá... Igualito. ...con una foto encima de un camello y un paño amarrado. Tienes que bañar lleno de arena y polvo. ¿Ya tú fuiste a Egipto? ¿Eh? Ya Manolo fue. Egipto, Dubái. ¿Con quién fuiste a Egipto? África, pero Egipto. ¿Con quién? ¿Con quién fuiste? No, no, no. ¿Por qué? Él fue a Marruecos. No, porque él fue a conocer sus raíces. Marruecos. ¿Con quién? Con mi esposa. Pero responde mi esposa. ¿Y qué la pregunta está de más? ¿Y cuándo vas a ir de vacaciones? A disfrutar cuándo vas a ir. ¡Ey, tú no sabes a disfrutar! Yo he traído este tema de Egipto porque hay gente que quizás cree que Egipto no amé desierto y la pirámide. Y yo les tengo algo para decirles. ¿Hay algo más? Tienes razón. Yo estoy buscando que lo que hay. Y déjame ver qué más hay. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Cuál es el balneario de Egipto? Es verdad que tienes razón. Porque principalmente todos conocemos que la capital de Egipto es El Cairo, que no se llama así. Se llama Alcaíra. Lo que pasa es que los españoles tradujeron ahí porque les dio su gana. Hay que resumirlo. Y en Alcaíra, por ejemplo, una ciudad muy interesante, no hay semáforo. ¡Oh! ¿Por qué? No, no. Pila de gente y todo el mundo es amén. ¡Oh! Para tú cruzar la calle tú dices, ¡wey! ¡Tente ahí! Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Sí. Un mundo le dice, espérate que voy yo. En fila, en fila. No hay semáforo porque quizás ha habido muchos proyectos de que le han dicho, mire, le vamos a entrar los semáforos y el presidente le dice, ¿pa' qué? ¿Para qué? Aquí no hay tanto carro. Están flojos de carro ellos. Sobrepoblado de camellos. ¿Para qué? Sobrepoblado de camellos. Le dice, ¿pero pa' qué? El transporte oficial, o sea, el sistema de transporte urbano es la voladora. O agua pública. Y no ganaron a nosotros. ¿Cómo así? En Egipto fácilmente una minivan mente de 50 gente como si nada. Así es. Normal. Ah, no. Como un carro de la policía. Pues el dueño del sindicato tiene un papá dominicano. Es que hay poco vehículo que llenarlo. Entiendes, y todavía tú te preguntas, pero gente importante, cuando tú le preguntas a alguien, tú conoces a alguien importante de Egipto y te dice, oh, Moisés y las rocas. ¿De verdad? Más nada. Ahí no se da nada. Yo no soy ni un jugador de fútbol, nada. Pero ahí nadie lucha por la paz. No se gana un Miss Universo, nada. Y entonces el nombre es como de un esposo. Sí. Egipto. 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 De un esposo enfermoso. Hermoso. Egipto, venga, 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 venga. Vete la medicina, ven. Ese es Pepe, el hijo de Egipto. La de las once, ¿te la bebiste ya? La de las once. Cuando no tenga amor, Egipto. Egipto se bebe seis patillas diarias. Egipto. Egipto, papi. Sin embargo, tiene un récord importante ellos como padre. Hasta ahora ningún presidente ha salido o suelto o vivo. Van bien. Van coherente. O la no era presidente, Egipto. O lo mataron. O salió preso. Yeah. Ah, pues no hay reelección. Lo ex presidente de allá no va a charla. Cuando termine el mandato, lo abraza. Yo lo tengo en su gloria. ¿Qué salvo va a querer? Siga la luz desde que la vea. Él llora cuando termine. La esposa cuando le queda un año más largo va buscando amarillo. Él llega a la casa y la esposa le pregunta a la esposa. ¿Qué tú estás haciendo? Y dice, aquí en Tinder mismo. Ya tiene que dar seis meses. ¿Qué tú estás terminando tu matada? Lo que se va a ver es lo que va a pasar contigo. Claro. No, y claro. Ahí hacen elecciones democráticas. Lo elige el pueblo. Pero casi siempre el que viene, el próximo que viene, viene con venganza. Sí. Prepárate. Ya como ya veneno, que se pasó la vida entera, vengando a Budimonte. Toda la luchadora que trae y viene a vengar a Budimonte. Ya, ya te la cobraste. Ya está bueno. Una cosa interesante de Egipto es que Egipto hace frontera con Sudán. Ok. Y entre Egipto y Sudán hay un terreno como de algunos 240 mil kilómetros que ninguno de los dos lo quiere. No sé. Una franja. Sí, sí. La duna de azo. Y aquí hay un rígito con el tío. Un rígito. Seco. Ahí cabe un país en medio de ellos dos y ellos todavía no se han decidido quién va a coger ese pedazo porque en total no hay nada. No hay nada. Eso está como el hoyo que está entre la Kennedy y la López de Vega. Denle ese hoyo a alguien. Todos los ricos. Ahí hay un hoyo desde que yo llegué a la capital y ahí hay mata de palma ya que se están cosechando. Tú lo invadís. Tú lo invadís. Tú lo invadís. Aparecen los hoyos con los papeles. No, pero a todas las familias ricas de este país le han adjudicado eso. Sí. Dicen que no es eso de lo corrupto. Dicen que hay un vacay que no se llena ese hoyo. Los barrios que son todos los vicinos. Exacto. Todos los barrios son los vicinos. Es verdad. Todos los barrios son los vicinos. Y te dicen. Todavía en Gualetán esperamos que son los vicinos. No puede vender una casa porque son los vicinos. Hay que ir a filmar un descargo. Mira, con esto de la arregladera de casa que uno hace por las redes, aparece, da ese problema que uno, si es para echarle cemento, uno tiene que pedirle los papeles de la casa. Sí. Porque uno no se puede meter ni que arregle una casa en terreno ajeno. Dice una doña que fue y me dijo, yo no tengo papeles aquí, nadie tiene papeles. Ahí venden de boca, de boca. La excusa es, esto es terreno del estado. Sí. Esto se lo compró Trujillo a los vicinos. Pero Trujillo no le dio papeles. Sí. Ya, por ahí se le excusa. Y te dicen, pregúntele a fulano que tiene 60 años viviendo por aquí. Un dato curioso, cuando la gente va a Egipto, va a encontrar muchos hombres caminados agarrados de manos. Oh, qué amor, qué chulo. Un costumbre. Con ese calor. Con ese calor. Agárrense de la mano. Pero que ellos acostumbran a eso. Sí, qué costumbre. Agárrense de la mano. No que son parejas. Pero tú agarras la mano así. Agárrense de la mano. Hasta de un tejito se va a agarrar. Ay, pero eso es chulo, agárrense de la mano. Agárrense de la mano. Como los egipcios. Podemos ir a Egipto juntos. Para dar el ejemplo. Tú me pagas el pasaje y yo cojo contigo, pejito. Pero nadie sabe. Sí, tu felicidad. No, no, pero no lo hacen ni que por cuestiones. No, 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 que es así. Es por costumbre. De vámonos hasta allí agarrados de manos. Como los borrachos que se abrazan y no se quieren nada. Oh, mira qué bien. Aquí es la bucha. Egipto. Pero hay algunos que había que aclarar. Porque le hacen gatillo al otro y dicen, no. Es por costumbre. ¿Sabes que tú me estabas aceptando? No. Es un país que se está descacarando. Pero, perdón, ¿pueden hacer entonces dando candela en Egipto? ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres decir? Está apenado por ley. Está apenado por ley. Sin embargo, eso está apenado por ley. ¿Eso está apenado? Sí. Ellos pueden andar agarrados de manos. Ah, no, así no. Pero de abecito no. Pero déjenlo ser. Pero déjenlo ser. No lo dejan en el baño juntos. Es un país que se ve. El policial le habla a los hijos y le dice, bueno. Se salvaste. Se salvaste, le dice. O sea que es un país musulmán. El policial hay que ir atrás desde lejos. A ver, a ver. Yo sé, yo sé por dónde yo voy. Entré la pirámide. Te estoy dando seguimiento. Entré la pirámide. A que va para la palma. Y entonces, ¿por qué hay gente mala fe? Te encuentran en eso y cogen. Mira, prenden el celular. Aquí también todo. En un live. En la cara, en la cara. Volteate. Como los periodistas del Cibao. ¿Por qué le diste? ¿Por qué le diste? ¿Por qué? ¿Por qué le diste, Maydito? ¿Y estabas desaymao? ¿Eh? ¿Y estabas desaymao? ¿Por qué no lo dijiste? Ay, Marta, tú también, mira. ¿Y su familia? Ah, porque si hicimos los seis guapos. Pero habla, Maydito. ¿Qué tú no quieres decir a su familia? ¿Cómo se? ¿Eh? Maydito, después lo quisiste. ¿Por qué tú no trabajas? ¿Por qué tú no trabajas? ¿Por qué tú quieres atracar? ¿Por qué tú quieres atracar? ¿Por qué tú no trabajas? ¿Por qué tú te lo robas? ¿Por qué tú te lo robas? ¿Me lo hablas Maydito? ¿Cómo que se llama? ¿José qué se llama? ¿José Gutiérrez? ¿José Gutiérrez? ¿José Gutiérrez? ¿José Gutiérrez? ¿Qué es lo que recibe? Me explicaron cómo es eso. Se lo compran los videos a los periodistas. O sea, ellos lo hacen así random. Entonces, y lo mandan exactamente. Ah, no, no, pero ya hay problema. No, si sale el video al aire, te pagan. ¿No es como Univision? Exactamente. Pero en los campos, en los campos son capa de matar uno. Dile a José que le pongan mil pesos más y que lo editen. Dile a José que pague mil pesos más con él editado. No le puede llevarse el club. No, 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 no. No, hay gente que por salir se han dejado apoyar. ¿Vas a salir? Es la televisión que te matas. Es para que tú me estás apoyando. ¡Cállate! Tú ha salido nunca en televisión. ¡Ven, ven! ¿Te vas a salir? Es para que sea real. ¡Pero que me pongan... ¡Me y fre! Que yo tengo que ir para con uno. Lo chulo del caso, que los reporteros le jalan el detenido a la policía. ¿Cómo así? Tú sabes que por lo regular que hay siempre es una riña, ¿verdad? Y lo llevan por el atacamento, porque hay que curarlo. Por el reportero no lo jala por una mano. Policía de diablo, donde te lo lleves, que no has contestado. Déjame terminar ahí. ¡Reponde primero, responde! ¿Por qué lo atracaste? Quizás, es decir... Ahorita no comen en el Cibao. Egipto. Egipto al Cibao. Es brinco. Es un país que no está muy así económicamente, pero vive del pasado. ¿Cómo así? Egipto como los merengueros de los 80. Es que ellos pegaron... Sí, es verdad. Tú eres mi chuchurro en 19... Cometa blanca. Porque en Egipto realmente, de lo único que se vive es de que ellos tenían una pirámide. Yo soy. Sin embargo, en Sudán, que le queda al lado, hay más pirámides que en Egipto. Y las de México son más grandes. También en Egipto. Pero ellos todavía viven de eso. Es como el Teatro Negro de Praga. Que aquí eso es... Exacto. Un teatro negro de Praga. Y tú vas a Praga. Y en cada dos casas hay un teatro. Allá estaba. Allá está el chago. Y allá hay chimi en la calle, donde te venden una bandeja paisa. Eso es normal. Sí, pero en casas en Colombia no cocinas la bandeja paisa. No, imposible. No, porque eso va a preso. Eso no. Es una comida para preso. Sí, de verdad. Te echan como que es una promesa. Que tú tienes que darle por la mano. Para que una mujer en Colombia haga la bandeja paisa, tiene que comenzar a la 6 de la mañana. Sí, pero te acompaña. Te la venden con un mini mensaje. ¿Cómo? Y te la come. Sí. En Colombia la bichuela tiene que ser gratis.